Sigue siendo increíble la campaña, la racha goleadora de Luis Suárez en el fútbol de Holanda. Lleva 37 goles, es el máximo líder de la tabla de goleadores de aquel país. El Ajax goleó 7 a 0 a su rival de turno y el salteño anotó 3 goles. Cuentan en Holanda que mirar al Ajax es mirar a Luis Suárez. Basta verlo salir a la cancha, al equipo de Luisito, para que todos vayan a él. El brazalete de capitán que le queda a Bárbaro y Luis Suárez que convirtió 3 goles en la goleada 7 a 0 ante el Venlo por la fecha de la Liga de Holanda. El seleccionado celeste convirtió a los 5 minutos el primer gol. A los 9 fue de penal, lo pidió, tiró y gol. Después a los 42 para marcar 3 de los 7 goles de su equipo. Luis Suárez lleva marcados 32 goles, 31 partidos jugados. Es el máximo goleador de la Liga. Con el triunfo, el Ajax llega a 76 puntos. Es escolta del líder, Twente, que tiene 80 unidades en 31 fechas. Y este es el otro Diego, Godín y Villarreal, que está de fiesta por la cabeza de aquel Diego que tuvieron Nacional y Cerro y que Tabárez mira sin reírse pero con confianza. Fue la primera vez que al teléfono dijo a la familia, ganamos 1 a 0, gol mío. Villarreal 1, Sporting Ticón 0, Diego Godín. Y en España otro más del terrible, Iván Alonso, marcó el tercer gol del Español de Barcelona ante el Atlético Madrid, que hace 7 partidos que no gana afuera. Gol de Iván otra vez en España.